Hace ya un par de años que venimos trabajando con otras organizaciones y bueno, este año nos llega al conocimiento de un acuerdo que hizo el gobierno de la provincia con el Reino de Noruega para realizar un estudio de base de factibilidad de instalación de salmoneras en el Canal Vigil. Frente a esta, digamos, a esta información, estuvimos discutiendo, informándonos y bueno, nos pusimos en contacto con otras fundaciones de Chile también, uno específicamente que se llama Ecoséanos, que está combatiendo la instalación de las salmoneras en el sur de Chile, en Chiloé. Y realmente nos pareció una idea un poco descabellada, consideramos que no es el lugar idóneo para este tipo de emprendimientos. Creemos que no es el emprendimiento que puede generar empleo y producción sustentable en nuestro Canal Vigil. El Canal Vigil es un lugar que todavía está en condiciones bastante saludables desde el punto de vista ambiental y pensar en este tipo de producción realmente sería catastrófico. ¿Qué impacto tendría específicamente? Bueno, en general se está hablando de varias toneladas, digamos, el estudio va a determinar si es posible, ¿no? Pero bueno, se habla de muchas toneladas de pescado por año, específicamente la introducción de trucha. La trucha es una especie exótica. Hoy hay muchos convenios internacionales y además hay programas nacionales que están tratando de impedir la introducción de especies exóticas. Esto iría en contra, evidentemente, de esos acuerdos y de esos proyectos. Y además, para que se produzcan, imagínate que es como una gran jaula donde hay un montón de peces criándose. Esto requiere de comida artificial. El alimento es un alimento que se trae de afuera, que se trae de fuera de la isla. Puede ser de dos tipos, de proteína animal o proteína vegetal. De proteína animal es un alimento que, digamos, es como volver caníbales, digamos, a las truchas porque comen, en algunos casos, alimentos producidos con harina de pescado. Y en el caso de origen vegetal son alimentos producidos con soja. Que todos ya sabemos cuál es la situación de la soja transgénica en la Argentina. Al estar hacinados requieren de mucho material químico, antibióticos, productos para no lastimarse entre sí los animales. Y los desechos que generan la materia fecal que producen los peces van al subsuelo, al suelo submarino. Y genera un aumento de materia orgánica dentro de los suelos del canal VIVE. ¿Qué pasa con la actividad económica? Ya que también se nombraba que afectaría justamente lo que tiene que ver con la actividad que realizan los pescadores aquí en la provincia. Bueno, por lo pronto sería una... lo que nosotros llamamos un efecto de contaminación puntual. O sea, sería un lugar donde tendría una sobrecarga de materia orgánica, una sobrecarga de productos químicos, liberación de... posibles liberación de antibióticos a las aguas. Esto podría competir o afectar... A ver, imagínate que una sustancia química liberada al agua no se va a quedar contenida en una jaula, sino que se va a esparcir. Esto podría afectar a otros peces, a otras especies de crustáceos, moluscos que también se extraen del mar. Y, sobre todo, que no es un tipo de producción que deje ganancias a la provincia. Primero porque no va a dar trabajo a miles de cientos de personas, sino que se maneja con poco personal. Y además serían productos para exportar. O sea que estamos produciendo, alterando el ecosistema, para llevarnos la materia sin ningún tipo de producción secundaria al exterior. Gracias por ver el video.